Y por lo cien De dolores que En mi Dios Pasó por lograr De dolores que En mi Dios pasó Quiero Tener Mi madre En el corazón Por lo cien De dolores que En mi Dios pasó Eso es De dolores que En mi Dios De dolores que En mi Dios De dolores que En mi Dios De dolores que Que Fuerte Ven Olé 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 Ahí está De hermano Qué fuerte Fuerte Que Ven De dolores que De dolores que En mi Dios De dolores que En mi Dios Que Fuerte Ven De dolores que En mi Dios De dolores que De dolores que En mi Dios En mi Dios De dolores que 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 En mi Dios En mi Dios De dolores que De dolores que En mi Dios